En entrevista al titular de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca, Francisco Martínez Neri, señaló que los trabajos de la dependencia continúan ejecutándose aún en periodo vacacional, donde se está construyendo un plan de acciones para llevar cultura y arte fuera de la ciudad, es decir, a las comunidades. Luego de reconocer de gran desempeño el balance anual de la seculta, el funcionario público anunció que el próximo año se colocará a Oaxaca como una entidad importante con la estructuración del Centro de Iniciación Musical de Oaxaca, la apertura de la Cineteca y la Ciudad de los Archivos. Lo más importante sea hablar en perspectiva acerca de lo que vamos a hacer el próximo año y sobre eso estamos ya trabajando, sobre un plan en el que pretendemos llegar a las comunidades, pretendemos que la cultura sea objeto y sobre todo el arte sea objeto de exposición, de manejo, de interacción, de impulso en todo Oaxaca. En ese sentido el Centro de Iniciación Musical, que es una concreción que se tendrá el próximo año, será una cosa muy importante. La Cineteca, cada vez hay más público para el cine y me parece que la Cineteca va a jugar un papel importantísimo. La Ciudad de los Archivos, será un espacio también no solamente de esparcimiento, sino de guarda de documentos fundamentales para el Estado. Entonces esas actividades y otras más que tendrán que ver con un reenfoque de la vida cultural en Oaxaca, me parece que van a dar muchas cosas importantes para el Estado. Con imágenes de Armando Guzmán para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.